Amigos del siglo, el día de hoy nos encontramos en Mariara preguntándole a la población acerca del aumento del pasaje. Muchas de las personas que son usuarias del transporte público no están de acuerdo con este aumento. Con esta situación actual como está ahorita, por supuesto que no estamos de acuerdo. Claro. ¿Cómo hace para conseguir el pasaje? Bueno, a veces nos toca y nos cuesta sacar ese activo, pero cuando se puede, porque cuando no se puede, ¿Cómo hace uno? Claro, ¿por eso no está de acuerdo? Claro, yo no estoy de acuerdo y muchos no estamos de acuerdo. ¿Por cuánto es, por ejemplo, el salario mínimo? Exacto, pero el salario mínimo, con la cesta básica está sobregirada el salario mínimo. De verdad que el salario mínimo no alcanza para nada. No, claro que no. De ninguna manera, no. ¿Por qué no está de acuerdo? Bueno, porque ¿cómo vamos a pagar más de lo que tenemos en el bolsillo? O sea, si no nos aumentan a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a pagar más? Algo que no podemos. Bueno, porque estamos iguales. O sea, ellos se quejan de eso, pero nosotros no tenemos la culpa. Yo bueno, no tengo culpa de que aumenten la gasolina, que esto, que lo otro. El costo, si es verdad, tienen razón. Pero ya eso, por lo menos a nosotros se nos escapa de las manos. Serán otros, ¿entendrán del gobierno que tienen que ver con eso? Creo yo. ¿Cómo hace para conseguirse el efectivo para el pasaje? Bueno, ahí a ver si vendemos algo, vendemos helados, vendemos cigarrillos, algo así, pues, para conseguir el pasaje todos los días. Gracias.